Que investiguen bien qué es ser un emprendedor, porque ahorita todo el mundo quiere ser emprendedor, si se han dado cuenta, todo el mundo está mainstream ahorita, es como el tema, todo el mundo quiere emprender, todo el mundo quiere hacer sus negocios, yo quiero algo propio, es lo que más escuchas, cuando es la mayor mentira, siempre vas a trabajar para alguien, vas a trabajar para los clientes o vas a trabajar para pagarle a la gente, entonces siempre vas a trabajar para alguien, el punto es identificar bien cuál es tu perfil, no está mal ser un colaborador de una empresa, no está mal eso, o sea no está mal decidir que tu lado es lo creativo y dedicarte a hacer el lado creativo de una empresa, no necesariamente tienes que hacer tu empresa, hacer una empresa es un infierno, es como diría Elon Musk, es como caminar sobre, como decía, caminar sobre cristal y mirar al infierno, así describía él hacer una empresa y literal así es, porque hay muchas cosas que tienes que soportar, que yo sé que la presión que se soporta, mientras yo más iba avanzando, más me iba dando cuenta que por eso no hay tantos emprendedores exitosos, o sea, porque de verdad hay muchos momentos en los que decís, o sea, no puede ser, yo nunca he tenido un momento en el que he querido renunciar, esa es la verdad, pero sí sé que han habido momentos en los que yo digo, aquí se ha de haber quedado un montón de gente, entonces eso es lo que a mí me inspiró a seguir también, cuando yo digo, me topeo una piedra y digo, aquí la gente se va a regresar, es como cuando vas subiendo el volcán y vas con un gran bus y según vas subiendo más, hay gente que se regresa y hay gente que se regresa y cuando estás arriba decís, ah, la valió la pena, entonces, muy pocos llegan, ajá, y decís, valió la pena, yo hace poco fui a escalar el Acatenango y luego escalamos el de fuego y en el Acatenango llegamos algunos y al de fuego llegamos menos todavía, entonces fue como que subimos dos volcanes ese mismo día y fue como, ala, qué increíble, no, fue el de agua, no, ¿cuál era? El de fuego, el de fuego y fue una experiencia impresionante, pero creo que el mensaje es, si vas a emprender, no lo hagas desde el deseo dinero, del deseo de dinero, de verdad, o sea, creo que eso sería, yo a mis 19 años, 20 años estaba ganando como 80 mil quetzales al mes, así de lo que yo hacía, y se los juro que el dinero es bonito, pero a mí me gustaba el estar moviéndome, vendiendo a los clientes, el estar siendo exitoso en lo que estaba haciendo, eso era lo que a mí me movía, más que el hacer dinero, más que el moverme, nunca me ha inspirado tanto a hacer dinero, me inspira crear productos y servicios que funcionen y hacer que sean conocidos y hacer que si yo voy a un lugar, me dicen, vos sos el que hizo tal cosa, ala, yo lo uso, a mí me sirve, eso es lo que a mí más me llena, o vos escribiste este libro, yo lo estoy leyendo, o de verdad, esas son las cosas que a mí me, la creación, la creación, la innovación, eso es lo que a mí me inspira, y creo que es lo que quería inspirar a los emprendedores, los grandes emprendedores lo han hecho así, si uno estudia la historia y las biografías, yo sé que alguien no va a triunfar como emprendedor cuando empieza a hablar de dinero, o sea, cuando dice, con este negocio voy a hacer un montón de dinero, digo yo, tu enfoque va a estar equivocado, o sea, vas a priorizar hacer dinero a una buena experiencia de cliente, vas a priorizar hacer dinero, y hay veces que hay que tomar decisiones, ejemplo, digamos que tú tienes unas galletas, y dices, yo me puedo ahorrar 20% de costo si le quitamos tal componente a las galletas, que las va a hacer 5% menos ricas, pero voy a ganar 20% más, si tienes accionistas ya te jodiste, o sea, ahí lo tienes que hacer porque a los accionistas les sirve eso, pero ya te jodan un cacho como emprendedor, va, porque tú dices, yo no lo haría, yo no lo haría, por meterme uno o dos millones más trimestral, no le quitaría el 5% de bueno a un producto, no lo haría, prefiero que el cliente esté feliz, y lo disfrute, y que cuando lo pruebe, quiera comer más, entonces, creo que un buen emprendedor siempre va a priorizar hacer buenos productos y buenos servicios, y si ustedes estudian a los grandes emprendedores, han amado la carrera de emprendimiento, que es una carrera, va, y una carrera que no termina, no es de 4 años, no es de 5, no es de 6, no termina, entonces, tenés que amar el juego para soportar lo que te va a pasar, tenés que amarlo de verdad, y tenés que llegar al fondo, encontrarte un punto, yo me acuerdo que tengo un amigo que yo le decía a vos, yo tenía miedo de empezar, de abrir una oficina, la primera, y yo lo llevé a comer, le dije, te quiero invitar a comer, te quiero hacer una pregunta, una pregunta le quería hacer, es mi mentor, y nos sentamos, en la estancia de zona 9, y nos sentamos, y Casa Escobar creo que es, y le dije, mira, mi pregunta es esta, yo tengo miedo, ¿qué hago si abro la oficina y ya no le puedo pagar a la gente? y él me dijo, porque ya habíamos, él ha hecho varios negocios, entonces me decía, mira, eso te va a pasar, me dijo, y me asusté, no hombre, en serio, le dije, si te va a pasar, cuando llega la fecha de pagarle a la gente y no puedas hacerlo, vas a saber qué hacer, y ahí se te va a quitar el miedo, y tenía toda la razón, o sea, uno tiene que vivir las cosas, para darse cuenta que no es el fin del mundo, y que uno es más fuerte de lo que uno cree, esa es la verdad, o sea, tú puedes creer que no puedes soportar algo, pero te pasa y lo tienes que soportar, no te vas a matar, entonces ahí te das cuenta que te volvés más fuerte, pero tienes que amar el juego, y el juego tiene que ser, crear algo que valga la pena en el mundo, eso para mí debería ser un emprendedor, o sea, alguien que de verdad está dispuesto a asumir los riesgos físicos, financieros y emocionales, para crear algo que no existe, y si existe, mejorarlo, y dejar eso en el mundo, que valga la pena, creo que eso es lo que le da propósito al juego, y es lo que te hace estar en tu casa, con un montón de problemas, pero feliz, y decís, no, a mí me ha pasado, yo digo, tengo tantos problemas, y está, va a quedar diciéndome no sé qué, ya queda diciéndome no sé qué, y así, y yo a veces digo, pero estoy feliz, porque hago lo que me gusta, y porque sé, que no sé si un año, dos años, cinco o diez, pero lo voy a lograr, porque si no te rendís, es imposible fallar. ¡Suscríbete al canal!